hola qué tal cómo estás bienvenido a una nueva emisión de código ferretero te que tengo la mano bueno una pinza seger que luego vamos a ver más de ella en profundidad en nuestro unboxing del día de la fecha con distintas aplicaciones pero eso viene a entrar un ratito hoy como todos los sábados en nuestra emisión original y toda la semana cuando vos podés encontrarnos en youtube en facebook vamos a estar compartiendo junto con nuestra audiencia todos los temas que tienen que ver al sector ferretero marplatense y también a la industria nacional como por ejemplo lo que estás viendo ahí en pantalla que hace justamente a un informe de cómo está la situación comercial en aquellos negocios que están cerca de la zona norte de mar del plata a propósito de la apertura de una gran superficie comercial como les ha repercutido tenemos información y también roberto dinucci presidente de cafamar nos va a hablar al respecto obviamente también contamos lo que sucede en materia de relaciones institucionales como por ejemplo con gustavo ares vamos a hablar sobre los centros comerciales a cielo abierto una importante reunión que hubo en la ciudad de rosario vamos a estar también trayéndote información sobre el viaje a córdoba de la cámara de ferreteros atención con esta información quedan muy pocos días para ir confirmando justamente la presencia y vamos a hablar del tour ferretero se viene la primera edición del tour ferretero de esto también tenemos material y entrevistas como siempre todo lo que hace a las relaciones institucionales te decíamos porque también tenemos la posibilidad de conversar sobre lo que sucede de cara al museo ferretero que va a tener su primera presentación del año en la fiesta nacional del emprendado vamos a compartir los tips los consejos de roberto dinucci y también de alfredo antonio en materia de viverismo te decíamos el unboxing del día de la fecha y todo lo que tenés que saber del sector no me quiero extender más en los títulos te propongo que te quedes con nosotros porque así comienza el programa 148 de código ferretero 3 primer tema del día hablamos de grandes superficies comerciales y de resultados inesperados podríamos preguntarnos acerca de lo que está sucediendo con la zona norte de mar del plata el lugar de instalación de una gran superficie comercial hablamos de y si que inauguró en el mes de y siempre que ya habiendo pasado tres meses y medio hay algunos ferreteros como está viendo ahí en pantalla imágenes que ya están decidiendo pensando bajar las persianas e incluso algunas de esas ferreterías ya pusieron en venta el fondo de comercio y sus dueños buscan una actividad paralela que les permita sobrevivir desde la llegada de esta gran superficie comercial y si a la ciudad los comercios vinculados con la oferta minorista que compite con los mismos productos que vende y si sufrieron un bajón en promedio de ventas cercano al 30 por ciento en unidades esta situación que impacta de manera directa en varios rubros de la venta minorista local ya se evidencia en forma concreta por marclatenses que han quedado sin trabajo algunos al no poder los comerciantes soportar los costos por efecto de la disminución de las ventas y otros que están trabajando media jornada porque llegaron en acuerdo con los empleadores donde la solidaridad de todos los que trabajan en el lugar hizo que entre ellos decidieran algo como para terminar perdiendo todos un poquito y no alguno la totalidad de su empleo es evidente que a solamente tres meses y medio como te decíamos de la apertura y aún con el verano como viento de cola para disminuir justamente esas pérdidas globales el efecto de y si ya se sintió en muchos comerciantes del sector de las ferreterías y afines y todavía falta introducirnos en la parte más compleja de la estacionalidad del mar del plata que es el invierno aprovechamos la ocasión para conversar con el presidente de cafamar con roberto de nucci le preguntamos si él viene observando justamente esto que se mide en la calle si ya tienen comentarios de algunos ferreteros que han decidido vender o bajar las persianas y así fue como nos comentó ha impactado negativamente en los comercios minoristas que están sobre todo cercanos al gran hipermercado hubo un corralón de materiales que tenía junto a su negocio un lote muy grande para el depósito de arena ladrillo y demás era alquilado tuvo que devolverlo rescindir el contrato tuvo que despedir los empleados y utilizar la máquina motoniveladora para hacer las cargas utilizarla para limpiar terrenos para tratar de llegar a fin de mes con los números otro de los colegas ferreteros han notado que ha perdido cerca de 500 ventas mensuales una tercera posición también se ha visto disminuido y ha tenido que restringir las horas de trabajo así es que los daños ya se empiezan a notar y el invierno recién empieza son los daños colaterales de una gran superficie comercial en una ciudad que ya estaba dándose abastecimiento suficiente con los comercios minoristas si nos seguís en nuestra fanpage sabés que tenemos muchas oportunidades para que vos ganes y si no ingresa ahora a nuestra fanpage que es código ferretero tv porque el seguidor 4000 se puede hacer acreedor de una espectacular amoladora gentileza de la firma EZ y también tenemos en sorteo un kit de atornilladores y una máscara fotolumínica gentileza de la empresa Bremen como tenés que hacer es muy simple es muy sencillo anda a facebook ingresa buscanos como código ferretero tv dale like a nuestra fanpage publica en tu muro la imagen del concurso y deja tus últimos tres números de documentos este sorteo el de atornilladores con la máscara fotolumínica se va a estar revelando a fin del mes de abril tenés tiempo pero atención no esperes hasta el final tenés la chance de ser vos también el ganador la semana pasada gustavo ares secretario de cafamar participó de un encuentro en la ciudad de rosario donde la temática fueron los centros comerciales a cielo abierto centros comerciales que también tuvieron vigencia en la ciudad de mar de plata durante el año 2015 a través de una iniciativa impulsada desde came y aquí en mar de plata coordinada por usip conversamos con gustavo ares le preguntamos acerca de la experiencia de esta reunión y esto fue lo que nos contó fue una jornada bastante extensa se mostraron varios ejemplos de exitosos en la república argentina de centros comerciales como es el caso de ciudades que hay en córdoba este vinieron expositores de teruel de españa donde nos mostraron cuáles fueron los pasos a seguir para concretar con mucho éxito un centro comercial abierto y todas las propuestas que se pueden realizar a partir de ahí así que viajó una comitiva de comerciantes de mar del plata de la mano de la usip que la unión de comercio industria producción que es la que tiene los derechos sobre la marca centro comerciales a cielo abierto que es una marca registrada por la cama en la cámara argentina de la mediana empresa es la convocante del seminario 2018 que se hizo en la ciudad de rosario y ahí viajamos 20 20 comerciantes fue muy interesante y bueno la idea es retomar un poco a cámara del plata los centros comerciales que estamos tratando de reflotar esa esa iniciativa que se hizo con muchísimo éxito ya hace un par de años atrás y bueno los comercios los comerciantes están pidiendo que se hagan acciones concretas para bueno hacer eso que viene bien muy bien a la ciudad puntualmente si hubiera que explicarle a aquel televidente que nos está mirando en este momento que es un centro comercial a cielo abierto cómo lo definiría bueno un centro comercial a cielo abierto se define a través de una ubicación geográfica puede ser una calle o un sector de la ciudad en donde se unen comercios como puede ser de haber unos ejemplos la calle huémez el centro comercial 12 de octubre la calle 12 de octubre puede ser un ejemplo carlos tejedor barrio constitución en donde se le se le imprimen acciones conjuntamente con los municipios y gerenciados a través de un grupo de gente que está realizado a su vez forma conjunta con él de la cámara de comercio local de esa manera se hacen obras se hacen luminarias se atienden problemáticas específicas de la zona por ejemplo la periodicidad con que se tiene que hacer una levantada de basura no es lo mismo en un barrio como puede ser un centro comercial porque se genera mucho más de más cantidad de residuos los horarios son diferentes después aspectos que son a la iluminación a la parquización después bueno obviamente a la parte de seguridad las veredas o sea hay muchos factores que que hay que hacer para que sea un lugar de encuentro de la gente para que la gente pueda pasear y sean lugares de atracción turística también las herramientas son la vedette de código ferretero tv y en el inicio del programa te mostramos una pinza cegar múltiple bueno este es el unboxing del día de la fecha el programa te mostramos una pinza cegar múltiple bueno este es el unboxing del programa de la antes de la pausa recordamos las vías de comunicación durante la semana nos encontrás permanentemente en facebook tenemos una fanpage es código ferretero tv dale like a nuestra fanpage también tenemos un canal de youtube donde revivice el programa completo o los momentos más destacados ingresar youtube y suscríbete a nuestro canal código ferretero tv y si querés escribirnos contarnos qué sucede en tu empresa en tu comercio alguna lanza algún lanzamiento de productos novedades acerca de lo que pasa en el sector escribinos a info arroba código ferretero tv punto com punto ar la pausa y quédate que a la vuelta hay más información para vos herramientas argentec herramientas nacionales potentes robustas y confiables herramientas argentec adquiéralas en su ferretería de confianza aposta a tu futuro estudia en el centro de capacitación usip cursos tecnológicos administrativos gestión empresarial diseño salud ventas oficios llama al 499 77 77 turacril disfruta de tu hogar de tu hogar de tu hogar de tu hogar ¡Gracias por ver el video! 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 Una semana, como te decíamos, 7 días y 5 noches de estaría en Carlos Paz con media pensión. Sale el 6 de mayo y vuelve el día 13 de mayo. El viaje es en coche cama ejecutivo, incluye excursiones y el alojamiento en el Hotel Sierra Sol. Los interesados tienen que contactarse al 0223 153 042 890 o al 0223 154 227 225. No dejes pasar esta oportunidad vacaciones a través de Cafamar Turismo en Villa Carlos Paz. El lado B de las herramientas, los trucos, los hacks, porque por lo general cada una de las herramientas que tenés en casa siempre tiene una función más. Recordá que para aplicarlas es necesario conservar todas las medidas de seguridad. Te presentamos los trucos de esta semana. El 22 de abril el Museo de la Herramienta tendrá su primera participación en la ciudad de Mar del Plata. Esta va a ser en la Fiesta Nacional del Emprendado, allí en la estancia La Esperanza, en la Ruta 2, donde año tras año siempre el Museo Ferretero comienza su calendario aprovechando la posibilidad para mostrar las nuevas piezas que tiene en la colección anual. En este caso, en el año 2018, ya contando más de 500 piezas en stock, muchas de ellas van a estar en la exposición. Va a ser una muy buena oportunidad en el marco de la Fiesta Nacional del Emprendado para aprovechar, disfrutar y conocer todas aquellas piezas que rememoran la cultura del trabajo. Así que no te lo pierdas, anda agendándotelo porque se viene una nueva edición del Museo de la Herramienta en la Fiesta Nacional del Emprendado. Llegamos al final de este programa 148 de Código Ferretero TV en esta cuarta temporada donde compartimos con vos todo lo que sucede en el sector ferretero local y también en la industria nacional. Recordá que durante la semana nos encontramos en Facebook a través de nuestra fanpage Código Ferretero TV, que también tenemos un canal de YouTube donde vos te suscribís y recibís las novedades más importantes del programa. Ingresá en YouTube y suscríbete a Código Ferretero TV y también tenemos una dirección de email a la cual podés escribirnos, contarnos qué es lo que sucede en tu empresa, en tu sector, lanzamientos de productos y más a info arroba código ferretero tv.com.ar Ha sido todo por hoy, esperamos que lo hayas disfrutado como nosotros disfrutamos hacerlo y si es así nos encontramos dentro de 7 días en tu canal de cable. Chau.